¡Bienvenido Science al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Hoy estamos con un nuevo mod, bueno, un pack de dos mods que os voy a traer. Como ya sabéis, hemos estado haciendo misiones, hemos estado haciendo cositas, pero me he encontrado en la red un mod que la verdad es increíble, así que recomiendo que le deis al botón de like a este vídeo porque la verdad es que merece mucho la pena y se trata de Gogeta Ultra Instinto y Vegetto Ultra Instinto. No solo cambia la apariencia, sino que la posición y también el pelo, lo cual realmente es increíble. Vamos a probar estos personajes, estoy en entrenamiento, vamos a probarlos y cuando los probemos, ¿qué os parece? si hacemos una misión, una de las nuevas misiones que hemos hecho nosotros y todo eso que puede estar bien. Me gustaría comentaros una cosa y es la siguiente y es que vamos a estar jugando a Dragon Ball Xenoverse 2 en mi canal de Twitch, por lo tanto me podéis seguir, me falta el héroe Coliseo de la Playstation 4 y quiero que vosotros estéis ahí, disponibles para, bueno, pues que juntos nos pasemos las misiones y nos den el último trofeo que sería la leche. Bien, vamos a ver los ataques de este Gogeta Ultra Instinto porque está el Goldish Shutter, que la verdad es que quita bastante, el choque de Meteoros, vale, el Impulso Castigador, vale, cargamos con Explosión de Energía, ok, 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 vale, y ahora tenemos el por mil Big Bang Kamehameha, ¡Madre mía! ¿El God Display Punisher? ¡Dios! ¡El ataque de los dioses! Vale, y esta transformación, bueno, esta, esta, este mod trae la transformación del Ultra Instinto, que la verdad es que es bastante, está bastante bien, y vamos a ver si no tengo ningún pack de mods puesto ni nada, vamos a ver si el Ultra Instinto es posible, pues sí es posible, sí es posible, y está guapísimo, eh, está guapísimo, guapísimo, guapísimo este Ultra Instinto, la verdad es que me gusta este personaje, y puede que lo incluyamos en alguna misión, eh, en alguna misión, vamos a ver el Big Bang Kamehameha por mil aquí, es que es brutal, es brutal, son brutales estos personajes, vamos a seleccionar el personaje, vamos a ver qué es lo que tiene Gogeta, eh, Vegetto, ¿vale? Vegetto Ultra Instinto, si puedo luego subiré un vídeo especial de Kakarot, si no, os lo subiré mañana, ¿vale? El vídeo del Kakarot, quiero enseñaros unas cositas, quiero dedicar una parte muy especial del Kakarot a una parte que me gusta mucho del juego, este Vegetto, incluso en skin, me gusta más que Gogeta, parece como más épico, ¿no? este Vegetto, me resulta, miradlo, es que es brutal, vale, vamos a ver qué es lo que tiene este Vegetto, primero quitamos el, vale, lo ocultamos todo, vale, choque de meteoros, sable espíritu, golpe Ultra Salvaje, vale, tenemos el Ultrafinal Kamehameha, muy épico, es que esquivan como Ultra Instinto, eh, vale, tenemos, eh, el Spirit War, del Ultra Instinto, vale, que quita muchísimo, y se supone que este Vegetto también se transforma en lo que viene siendo, Ultra Instinto dominado, a ver dónde puedo ir, no me puedo posar en la tierra, aquí, vale, un momentito que la pantalla me sale, vale, perfecto, vamos a intentar transformar en Ultra Instinto este personaje, me encanta como se transforman, madre mía, que guapo el Vegetto Ultra Instinto, y es que te revienta, eh, yo quiero que me digáis en los comentarios que os gusta más, si este Vegetto, o Gogeta, porque es brutal, bien, vamos a ver cuánto tardaría en hacer una de mis misiones personalizadas, que tenéis en los vídeos anteriores, vamos a ver cuánto tardaríamos en hacerla, porque, eh, esto se viene, y para finalizar el vídeo podríamos luchar contra ellos, a ver quién es más fuerte, vale, misiones secundarias offline, pues por ejemplo, podríamos enfrentarnos a Sealas, vamos a enfrentarnos a Sealas de Xenoverse 3, y vamos a hacerlo con Vegetto, vale, voy a probar a Vegetto, que es quien más me ha gustado, tal vez luego probemos a Gogeta, pero voy a probar a Vegetto, que es el que más me ha gustado, con el Jofa, y esta misión, que si no la habéis visto anteriormente en el canal, en los vídeos que hay anteriores, os la enseño ahora, porque es brutal, esta misión es realmente increíble, ¡Puñetazo! ¡Madre mía! Vale, voy a recargar el Ki, ahora se me está poniendo tontito, mira cuánta resistencia tenemos, es que ataca fuerte, ojo, la canción es todo épica, vale, ¡Hola! ¡Me la ha parado! Buenísima, buenísima Sealas, buenísima, buenísima, esta no te la paras, ¡Oh, te la has parado! Vale, Ultra Instinto, ¿Se lo para? ¡Se lo para el tío! ¡Yosa! Te he pillado, te he pillado, ¡Hombre! ¡Hombre! Es que le he pillado ahí, le he pillado súper épico, y digo, ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¡Me encanta! El Kamehameha del Ultra Instinto, que obviamente, al que pilla, lo destroza, al que pilla, lo destroza. Oye, pues, sí, 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 estos mods podrían aparecer, podrían aparecer, ¿eh? Podrían aparecer en misiones, podrían aparecer en misiones, mira, Grey, me he destransformado, se me ha ido el Ultra Instinto, se me ha ido, pero no pasa nada, porque estamos en el Ultra Instinto sin dominar, ¡Uh! Duele, duele, duele que te hagan eso, ¿eh, gente? Duele. Sacamos una Z, nos dan la última moda, nos dan cápsulas, y bueno, aquí en esta misión, para cuando descargue el pack de misiones, tenéis una habilidad, que es el Big Bang, que os pueden dar, que si os dan la habilidad, realmente sería brutal, sería increíble. Bien, chicos, como parte final del vídeo, yo creo que debemos de enfrentar a estos Ultra Instintos y mirar a ver quién es más fuerte. Yo voto por Vegetto, me ha gustado mucho Vegetto, si os gusta Gogeta, ponedmelo en los comentarios, realmente es increíble. Y vamos a pelear Ikute. En el mapa del Torno de Poder, mira, el Wen City en Ruinas de Mañana, que me gusta, y que está bastante bien, tiene su rollito, tiene su cosita, ahí viene Chidori, bien Chidori todo, así que vamos a darle caña, porque esto se lo merece, y porque pueden haber grandes cosas aquí, ¿eh, gente? Pueden haber grandes cosas, Super Saiyajinas, Super Saiyajin, no ni antes. Fuera. Vale. Voy a recargar el Ki al tope. Voy a recargar el Ki al tope. Ven aquí. Te he pillado. Vale. Madre mía, los Ultra Instintos. Vale, vale. Se me pone tonto, ¿eh? Se me pone tonto. No me ha esquivado ahí como un buen Ultra Instinto. No, 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 no. Me ha dado. Vale. Me he cabreado. Ultra Instinto dominado. Se lo ha parado. Le he dado, ¿eh? ¡Qué duro eso, papi! ¡Qué duro eso, papi! Y cómo lo hemos reventado. Pues yo creo que este vídeo merece muchísimo la pena que lo veáis. Dos Ultra Instintos enfrentados en una misión que hemos creado. Veréis cositas de Dragon Ball mucho más adelante. Estados atentos al vídeo que voy a subir de Dragon Ball Z Kakarot. Con la mejor escena del Kakarot, que creo que os puede gustar. Y nada, Saiyans, es un placer haber estado aquí. Es un placer haber compartido esta aventura con vosotros. Darle a like para más Xenoverse 2 aquí en el canal. Y nos vemos en el canal con todos vosotros y en directo en Twitch. Seguidme, lo tenéis en la descripción para jugar al Kakarot de la Play 4 para completarlo al 100%. Nos vemos, Saiyans. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!